Lo dice en las notas apocalípticas Las notas apocalípticas declara que Roma Es la ramera que ha fomentado los cultos idolátricos En todo el planeta tierra Quien hace esa declaración la hace la Biblia Católica Romana Con toda claridad dice que Roma Ha fomentado los cultos idolátricos En toda la tierra Pero cuando uno está en el seminario Y cuando vamos a estudiar en los concilios El concilio de Trento Dice o afirma que las imágenes se les debe rendir culto Imagínese usted Cuando hablamos de concilio estamos hablando de reuniones de hombres Que se han sentado sin la ausencia del Espíritu Santo Que trae remenación para sacar sus doctrinas Y luego hacerlas aplicar a todo filigrés católico Entonces el concilio de Trento es el que avala Sobre que todo filigrés debe de adorar y creer Y tener una postura de piedad y de reverencia a todas las imágenes Uno de ellos es El culto a María Lo que se llama El Papa Pablo III dijo en una exhortación apostólica En la exhortación apostólica El culto a María lo que se llama la hiperturía Con esto no quiero decir que yo no creo en María Yo creo en María porque ella fue la madre de Jesús Pero solamente en su naturaleza humana Mas no divina ¿Por qué? Porque Jesús ya existía antes de María Eso en doctrina se le llama la pre-existencia de Cristo Pero voy a decirle algo Yo no puedo adorar a María El único que merece adoración El único que merece pleitesía es Jesucristo el Hijo del Dios Todopoderoso ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesús Fuertemente el álvaro a Cristo Hermanos queridos La hiperturía O el culto mariano se sigue Promoviendo en todo el planeta tierra De tal manera que hay mucha gente Que se ha desviado De la fe Se ha desviado Del verdadero Dios de la Biblia De tal manera que hay mucha confusión En la mente, en el corazón Amada iglesia y amigos que me están oyendo Hoy vemos Como las naciones se están plagando De imágenes en cada pueblo Eso pues es la enseñanza Del Dios Azur de Babilonia En los tiempos de Babilonia Había un Dios principal Que se llamaba Azur De ahí viene la tradición De las procesiones De ahí viene la tradición De las fiestas patronales Yo recuerdo que cuando salía Con un sacerdote A las fiestas patronales A los pueblos Oiga la gente Invertía muchísimo dinero Porque supuestamente La idolatría Produce bendiciones temporales Produce bendiciones futuras Como salud Buena cosecha Etcétera Etcétera Hoy cuánta gente Invierte 80 mil 90 mil soles En celebrar una fiesta patronal Yo estaba ahí Presenciando Con un sacerdote italiano De tal manera Que la gente Deja de comer La gente Deja de comer